Hace tiempo tengo en mente esta canción que refleja en cada nota tu mirada, tu sonrisa o algún recuerdo que te haga vibrar. He estado pensando tanto en ti y esta vez es dos acordes con pensar que estoy contigo de la mano ahora y siempre. Cercano, pasado, recuerdo cuando me mostraste parte de lo que sería un soñado. Amor, presente, me ha dado un bello sentimiento que se mantendrá aunque exista amor. Cercano, futuro, que no pude alejarnos. Cercano, verdugo, que el destino se tensó. Hace tiempo tengo en mente esta canción que refleja en cada nota tu mirada, tu sonrisa o algún recuerdo que te haga soñar. En la luz que están buscando en ti y esta vez es dos acordes con pensar que estoy contigo de la mano ahora y siempre. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasare, cortano, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Cercano, pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo. Oh, por favor, termina tu juego y disparate una vez No quiero pensar que es verdad lo que vi en ti Doblada y perdida, buscando a quien amar Te diste conmigo y te niegas Aleja tus ojos, que dicen más que tú No hagas contacto, que duele el corazón Vivo de enemigas, volví intentos a ver Pero moriría por verte Tienes esa forma, también hay tan oscura de mirar Tú, 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 sal, ventral, ventral, malas Tienes esa forma, también hay tan oscura de mirar Tú, 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 sal, ventral, ventral, malas Tienes esa forma, también hay tan oscura de mirar Haga una vez yo, tany, 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 tany Me despacé, sin esas caricias que no puedo olvidar Tu tacto y el mío volaron la traición Conciendo el sentido de la casualidad Mis luces se apagan de nuevo Los frutos se mueren de querer En la claridad mis ojos te siguen sin saber que quieres En la oscuridad tus ojos me siguen sin saber Por favor, termina tu juego y dispara de una vez No quiero pensar en que es verdad lo que vi a ti Nublada y perdida buscando a quien amara Te viste conmigo y te niegas Tienes esa forma, la tienda y la locura de mirar Tus ojos, tus almendras, me entraman Tienes esa forma, la tienda y la locura de mirar Tus ojos, tus almendras, me entraman Tienes esa forma, la tienda y la locura de mirar Tus ojos, tus almendras, me entraman Tienes esa forma, la tienda y la locura de mirar Tus ojos, tus almendras, me entraman La risa de las flores, los jóvenes recuerdos que dejó tu piel, amor Y el cariño en ti, hasta fin, a tu lado Memorias de ayer, reviven sonrisas junto a tu calor, amor Dejaré pasar este crudo invierno Y el fuego de este corazón, me hunde en su interior Dame un sorbo de razón Las brillas que hay en el paisal, son retazos de nuestro canal Y encima de amor, aquellos tiempos perdidos en tu mirar La lluvia erosió, los campos que juntos vimos Florece, amor, la pared, el sol, con un pelo Quiero, el frío, calor, al fondo lo más profundo de mi ser Amor, tu sabor, se fue él, junto a mis recuerdos El fuego de este corazón, me hunde en su interior Dame un sorbo de razón Las brillas que hay en el paisal, son retazos de nuestro canal Venidos de ayer Venidos de ayer, aquellos tiempos perdidos en tu mirar Las brillas que hay en el paisal, son retazos de nuestro canal Las brillas que hay en el paisal, son retazos de nuestro canal Venidos de ayer Venidos de ayer, aquellos tiempos perdidos en tu mirar Venidos de ayer, aquellos tiempos perdidos en tu mirar Son retazos de nuestro canal Venidos de ayer, aquellos tiempos perdidos en tu mirar Espíritus malignos a caer Espíritus malignos a caer La oscura víspera de muerte Fíjate Fíjate Bailando entre serpientes Deja hora Envenenando santas almas El amor se repite, muerto, muerto del cuello, que nuestro duro se muentró. ¡Se va a consumar! Espíritus malignos al caer, la oscura bispera de muerte. Todos deben descubrirnos. Están divertidos un segundo, besan el secreto, bien sabrán qué inventar. Tus rodillas y turbias fantasías mueven tus caderas, dan en tu compisión. Tus labios de fuertes caramelos saben al círculo que ofrece la infidelidad. Apuntan tíbulos de travesura, no conciente y va a pensar esta malignidad. ¡Suscríbete! 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 que puedes marchar, el diablo bóscalo a volcar, a medianoche volaré. Algo libre, toma tu ropa y sal de aquí, el diablo bóscalo a volcar, a medianoche volaré. ¿Quién hace un vestido? Según lo que sale el secreto, ¿quién sabré qué intentar? Con niños y turbios fantasías, mueven tu cadera, salen tu condición, tus labios de fuerte caramelo, saben al licor que ofrece la infidelidad, oculta en mi dulce travestiura, tu conchete y pase tanto a muerte. ¿Quién hace un vestido? Según lo que sale el secreto, ¿quién sabré qué intentar? ¿Quién hace un vestido? Según lo que sale el secreto, ¿quién sabré qué intentar? ¿Quién hace un vestido? Según lo que sale el secreto, ¿quién sabré qué intentar? ¿Quién hace un vestido? Según lo que sale el secreto, ¿quién sabré qué intentar? De no lo que sale el secreto. Estudiéndome también. Si tú y yo miramos el cielo, me voy juriendo el cubano, ¿estás como en el mañana? Si tú y yo miramos el cielo, me voy juriendo el cubano, ¿estás esperançando en el mañana? No soy tan diferente, yo te doy Hay doce horas para pensar, hay un encuentro que soñar Yo sé que mis costumbres son, oh, vueltas en ti Vamos a huir, el mar no incide que aún esté Pendiente de tu corazón, no creo que sea una condición Como buscar esa piel, si tú y yo miramos al cielo No estamos tan distantes, a pesar de la distancia No somos diferentes, vamos, pero ven Hasta un día me llevas por tus pies A través de los sueños me llevan la fantasía y un amor Sin decisiones Hasta un día me llevas por tus pies A través de los sueños me llevan la fantasía A través de los sueños me llevan la fantasía y un amor A través de los sueños me llevan la fantasía y un amor Sin decisiones A través de los sueños me llevan la fantasía y un amor Sin decisiones Sin decisiones Sin decisiones Me llevan la fantasía y un amor Me llevan la fantasía y un amor A través de los sueños me llevan la fantasía y un amor Sin decisiones Sin decisiones Sin decisiones Sin decisiones A través de los sueños me llevan la fantasía y un amor